de hecho muchas veces piensan que nomas vas al servicio y no, gracias a Dios hay personas que nomas te piden que los escuches, nomas te llaman para que te digas yo me he quedado pasmada porque me han dicho, yo nada más la verdad lo que quería era que estar contigo, convivir contigo te quedas así como que te agrada mucho, te deja un buen sabor de boca, te agrada y quieres...